Muy bien, ahora que conocemos la función de las distintas partes de nuestra PC, es importante aprender cómo solucionar problemas que requieran cambiar componentes, ya sea porque dejaron de funcionar o porque ya no son aptos para realizar las tareas que necesitamos. Por ejemplo, podemos agregar memoria para trabajar con mayor cantidad de información y que la PC optimice su rendimiento. Veamos ahora cómo podemos hacerlo. La placa de memoria posee un pequeño corte en los pines que forman parte de la misma. Este corte no se encuentra en el medio exacto. Debemos prestar atención a la ranura ya que el lado en que se encuentra ubicada nos indicará hacia dónde debemos colocarla. Si observamos detenidamente esta ranura, veremos que en los extremos tenemos dos precintos. Los abrimos y ponemos la memoria empujando levemente hacia abajo en ambos lados al mismo tiempo hasta darnos cuenta de que los precintos se han cerrado. Es importante realizar este movimiento en forma pareja, ya que si presionamos de un solo lado podemos dañar la memoria. Bien, la memoria ya está colocada y lista para funcionar. Sabemos la importancia que tiene el disco duro en nuestra PC. Almacena el sistema operativo, los programas, la información que utilizamos para trabajar, la música que escuchamos, los juegos con los que nos entretenemos, todo queda guardado en el disco duro. Hoy en día, las PCs vienen con discos duros de gran capacidad de almacenamiento. Pero puede suceder que necesitemos reemplazar el disco de nuestra PC. Veamos cómo hacer en caso de necesitar cambiar el disco duro. Existen dos tipos de discos, los denominados IDE y los Serialata. Comencemos por el disco IDE. Podemos observar que tiene dos conectores, un conector más largo llamado IDE y otro más corto de solo cuatro contactos. Ese conector es la energía. Debemos tomar un cable IDE y conectarlo en el puerto IDE de nuestra PC y luego en el disco duro. Pongamos atención en que el cable IDE posee una línea roja que debe estar del lado de la energía. Por otro lado, tomamos uno de los cables de energía y lo conectamos. Por último, debemos observar el jumper. A través de la posición en que se encuentre, podremos modificar el comportamiento del disco. Generalmente, viene preparado de fábrica para su correcto funcionamiento. Si necesitamos modificarlo, tendremos que recurrir al manual del disco para saber qué posición cambiarle para que funcione correctamente tras nuestra modificación. En el caso del disco Serialata, los conectores son diferentes. En este caso, simplemente debemos conectar un cable desde ahí al mismo puerto en el disco nuevo. El conector de energía puede variar. Hay algunos que aún usan uno más antiguo, tal como el que usamos para el disco IDE, mientras que otros utilizan el conector nuevo. Luego debemos atornillar el disco al gabinete y listo. El disco duro de nuestra PC ya está conectado y preparado para trabajar. Ahora que ya sabemos cómo es el proceso para cambiar discos y memorias, ¿se animan a aprender un poco más sobre hardware? ¿Qué les gustaría saber? Mi computadora bastante vieja y no tiene lectora de DVD. Me gustaría poder agregarle una. ¿Se puede? Sí, es importante. Yo uso mi máquina para ver películas. Grabo DVD con fotos y archivos para pasárselas a mis amigos. Instalo programas que vienen en DVD, un montón de cosas. A mí lo que me gustaría es poder ver televisión en mi computadora. Es cierto, la unidad de DVD es algo que usualmente utilizamos si queremos instalar un programa, almacenar fotos, grabar una película o simplemente reproducir música. Te mostraremos cómo hacerlo. El proceso para instalar una unidad de DVD es similar a la de un disco duro, ya que también tiene dos tipos de conectores, IDE y Serialata. Una vez identificado el tipo de conector que posee nuestra unidad en particular, realizamos el cambio y la conexión, tal como lo hicimos al cambiar el disco duro de nuestra PC. Es una tarea sencilla que podremos resolver en pocos minutos. Ahora vamos a contestar la otra consulta. ¿Cómo conectar una placa capturadora de TV? Antes de conectarla, según el gabinete que tengamos, es necesario abrir la solapa por la cual la placa va a interactuar con el usuario. Es decir, desde donde será conectada con el exterior. Una vez abierto el gabinete, debemos identificar los puertos PCI que se encuentran en la placa madre. Luego debemos tomar la placa y apoyarla sobre el gabinete, haciendo presión hasta que ingrese completamente. Una vez que la conectamos, tenemos que recordar que debemos atornillarla para evitar que se salga con el uso propio de la PC, o que genere posibles problemas de conexión o pérdida de señal. Prestar atención a este consejo previene futuros inconvenientes. Ya sabemos cómo funciona la PC y aprendimos a reemplazar los dispositivos internos que resulten dañados o simplemente necesiten ser actualizados. Hoy hemos visto cómo optimizar el funcionamiento de la PC. Cambiando el disco duro, agregando una lecto grabadora de DVD o una capturadora de TV. Pero también existe la posibilidad de hacerlo a través del software. Para ello, vamos a necesitar controladores. Los controladores son aplicaciones que actúan como intermediarios entre el sistema operativo y los dispositivos. Se encargan de orquestar el funcionamiento y lograr que ambos puedan entenderse y trabajar funcionalmente. Hasta la aparición de Windows 7, a la hora de instalar un dispositivo, era necesario tener a mano estos controladores. Windows 7 incorpora una tecnología llamada Dynamic Update, que se encarga de conseguirlos de manera automática vía Internet e instalarlos en la PC. De este modo, cualquier dispositivo que necesitemos conectar, reproductores de MP3, discos duros externos, pendrives, etc., funciona enseguida, sin inconvenientes ni demoras. La instalación de un nuevo dispositivo es mucho más fácil con Windows 7. Supongamos que estamos haciendo un trabajo que debamos guardar en una unidad de almacenamiento portátil como un pendrive, la tarea es sumamente sencilla. Lo único que debemos hacer es localizar un puerto USB libre de nuestra PC y conectar el dispositivo. Automáticamente, Windows 7 lo reconocerá y nos pedirá que aguardemos mientras lo instala. Además, verificará la existencia de los controladores en la PC o los descargará automáticamente desde Internet. Una vez que el proceso termine, Windows 7 nos avisará que el dispositivo está listo para ser usado. Tras guardar el material que necesitábamos, es importante desconectar el dispositivo con la opción Quitar hardware con seguridad. Luego podremos retirarlo. ¿Qué sucede con este tipo de tareas en los salones de informática de su escuela y en sus hogares? Les proponemos que vayan a chequear el funcionamiento de los puertos USB de las distintas PCs y elaboren una lista de consejos para sus compañeros y familiares. Estamos llegando al final, pero antes vamos a hacer un juego para sentar toda la información que incorporamos hoy. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera y cuál es falsa? 1. Es imposible cambiar la capacidad de memoria de una PC. Si necesito ampliarla, debo comprar una PC nueva. 2. La placa madre es la tarjeta central de circuitos que conectan los elementos lógicos y eléctricos en una PC. 3. Si tengo que instalar un dispositivo nuevo en una PC que tiene Windows 7, necesito tener los controladores del fabricante. 4. Si presté atención a este capítulo, estoy listo para cambiar la memoria o agregar una placa a mi PC. 5. Esperamos que les haya servido y que se animen a reparar y actualizar sus PCs y las de la escuela. Hoy hemos realizado varios procedimientos con el hardware de nuestra PC y aprendimos 5. Las funciones de los distintos componentes de la PC y el modo de reemplazarlos en caso de ser necesario. 6. La diferencia en el uso y conexión de dispositivos, ya sean internos o externos. 7. Algunas características de Windows 7 que facilitan las tareas referidas al uso y mantenimiento del hardware. En nuestro próximo capítulo, aprenderemos ¿Cómo resolver cuestiones referidas al software de la PC?